Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Pancho Bazán Para todo aquel que no me conozca, yo soy Pancho Bazán Y hoy les traigo un unboxing, un review de este Moto G20 Yo me considero un gran fanático y he usado mucho esta marca Me interesó mucho traerles este integrante de la familia de los Moto G Debido a que Motorola lo presenta como un gama media Como un inicio de los gama media de Motorola Es un celular muy vendido, salió este año en 2021 Interesante, que trae 4 cámaras, Live Vision, una buena batería Suficiente memoria interna y unos muy buenos media de RAM Vamos a ver si lo vale o no Cuando salió este celo fue muy criticado debido a un procesador no tan conocido que trae Veremos si vale la pena o no invertir en este Moto G20 ¡Arrancamos! Con mi tijerita vamos a proceder al unboxing El sensor para la huella digital En la pantalla nos viene con un film protector Pero es simplemente para en el traslado hasta que nos llegue a nuestro poder De alguna que otra raya cubrirlo Pero yo siempre se los recomiendo retirarlo y comprarle un vidrio templado Para mayor resistencia a golpes Seguimos viendo que más nos trae este Moto G20 Tenemos un cable para cargarlo del tipo C Es la pichita que en el celular no hace falta saber de que lado va Y además nos permite una carga más veloz Cable cortina, que eso Motorola no me gusta que traiga tan cortina el cable La base del cargador que nos permite una carga rápida de 10W Llave para la apertura, para colocar el chip, expandir la memoria Guía de inicio rápido, garantía de todos los papeles que siempre nos incluyen Ya por ley todos los celos Nada más Mientras le vamos dando inicio al celular y lo vamos a probar un poco juntos Acá les muestro el micrófono, el conector del USB tipo C El parlante que nos trae El conector del Jack 3.5 Una de las características que más resalta Motorola Es la tasa de refresco de 90 Pantalla de LCD IPS Como les decía, el procesador que nos incluye Que es un Unisoc T700 a 1.8 GHz Se lo siente un celu veloz a la hora de, como pueden observar, accionar cualquier botón Es un buen punto a favor, por lo menos en estas primeras impresiones Con sus 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna Es un celular con el cual, les aseguro, no vamos a tener problemas para poder emplearlo en algunos juegos bien intensos O sea, con una buena carga gráfica Y descargarle cualquier tipo de información Y que no se nos ande clavando el celular O poniéndose lentos Vamos a sacarle para ver la carcasa Que es una carcasa de Es una carcasa de plástico Un plástico económico Bonito estéticamente, ¿sí? Esta parte de las cámaras, la verdad que me gusta mucho Como se destaca El problema es si lo llegan a usar sin funda Ven como resalta el celular Lo cual, bueno, esto es muy probable que se termine rayando Entonces sí o sí, funda En uno de los contratos tenemos el botón de bloqueo y desbloqueo Volumen para bajar y subir Y el tan criticado botón para el asistente de Google El cual, yo creo que con tantas críticas que he visto en distintos reviews Y por los mismos usuarios La verdad que es un botón que pienso que en cualquier momento va a desaparecer Celular que pesa 200 gramos Realmente ni se notan Es bien liviano sostenerlo y llevarlo en la mano Vamos a algo que nos importa y mucho Que son las cámaras Celular que nos incluye cámara trasera cuádruple Sensor principal de 48 megapíxeles Gran angular de 8 Sensor de profundidad de 2 megapíxeles Y un sensor macro de 2 megapíxeles Camarita frontal de 13 megapíxeles En este momento estamos con luz artificial Ambiente cerrado y de noche en este momento Me gusta que en el zoom no pierde calidad la foto Como en otros modelos de esta misma gama O más económicos, por supuesto Vamos al modo que Motorola destaca De este celular Night Vision Espero que se aprecie como cambian los colores Ven ahí me marca esa lunita Es que estoy en el modo nocturno Y vamos a sacar una foto acá Bien nítida te digo Más opciones de la cámara El modo pro en el cual podemos Manualmente ajustar todo lo que la cámara nos ofrece La opción macro Como observan Deja ver a la perfección el óxido de mi tijera Y el resto de las opciones Distintos filtros La opción foto panorámica La foto retrato Slow motion Vamos a probar algo muy importante Que es el sonido y el volumen de la alarma A ver Eso es el de una llamada por ejemplo Y espero se llegue a apreciar Un sonido Que con Al tener un solo parlantito La verdad que no me gustó Un toque Un poco latoso Si quizás para despertarte A las 5 de la mañana Con ese ruido Escuchá ¿Quién no se despierta con ese? Celular que nos ofrece Una batería de 5000 mAh Nos debería durar Mínimo un día Y si es un uso básico El que le vamos a dar Me refiero a básico Solamente llamadas Redes sociales Un poco la cámara Pero no un uso intensivo Con mucho juego Mucha reproducción de video Es un celular Que seguramente Nos va a estar durando Dos días En esos casos Nos ofrece Android 11 La verdad que al intentar Motorola Que esto sea un gama media Si Un inicio de gama media La pantalla No se la jugó mucho Poniéndole HD+, O HD+, Que es con lo que ya vienen O es la pantalla Que ya vienen Trayendo muchos modelos Anteriores a este Eso si es muy bueno Que traiga 90 Hz de taza De refresco Así que bueno mi gente Yo espero que este unboxing Y review les haya servido Si les gustó este video No se olviden de darle like Comentar Que les pareció Este Moto G20 Y suscríbanse al canal Que es importantísimo Para poder salir creciendo No me voy conforme Con este G20 Pienso que En mismo Motorola Tenemos celulares Con no las mismas Características técnicas Pero si Por muy poquito menos Mucho menos precio Si bien En competidores Como Samsung LG Una misma gama Mismas características Está más caro Ustedes saben Que yo en el canal Ofrezco un montón De alternativas En marcas como Alcatel Kodak Te van de igual Que este Motorola Y te vas a gastar 5 o 6 mil pesos menos Hoy este teléfono De contado En Mercado Libre Argentina Está alrededor De los 30 mil pesos Pero siempre Que si lo compras financiado Lo vas a encontrar Mucho más caro Así que bueno gente El Moto G20 Es bueno Si Es bonito También Pero para nada barato Bueno gente Yo lo voy a dejar Reposar en su cajita No me voy conforme De este video Así que bueno Nos vemos en la próxima Chau